Polonia Bristos de San Pedro Calles en mal estado Sector 2, manzana 1 Señor alcalde, por favor, ayúdenos Tan solo una vez han pasado máquina en esta colonia Durante lo que yo he estado aquí 20 años Sector 2, manzana 2 Sector 2, manzana 2 Sector 2, manzana 2 Sector 2, manzana 2 ¡Gracias!